No hay necesidad De al mundo enfrentar Quiero un mundo en que No haya nadie más Tal vez yo no tenga el valor Más dentro de mi corazón Lo sé, nos guiará el amor Todo sitio es mi hogar Si siempre estamos juntos Al fin brillará el sol Y yo te amaré Pues hoy te encontré Nos guiará el amor Yo sentí temor Más hoy comprendí No es malo el amor Nos guiará el amor Más hoy No es malo el amor Lo sé, nos guiará el amor Hoy te encontré Nos guiará el amor Sé que nos guiará el amor Nos guiará el amor Nos guiará el amor Lo sé, nos guiará el amor Lo sé, nos guiará el amor